Bien, bien, dígame. Ajá. Ajá. Sí. Sí. ¿Y por qué tú no escribiste por WhatsApp? En vez de llamar, le escribes. Y yo te mando todo, dirección, horario, te mando todo por escribiendo. Ajá, tienes que venir por teléfono, no te lo puedo mandar. Bueno, acaba de decírmela porque no tenemos tanto tiempo. Dime las preguntas, ve directo. Sí, claro, es que eso lo dio en todas las redes, sigue buscando. Claro que sí, todo es sí, nada es no. O tú quieres que yo te diga que no es en algo. Ya, Corolla, Canary. ¡Suscríbete al canal! Bala, escríbeme por WhatsApp, yo te voy a contestar, dale, porque a mí me dio un cliente, dale, oye, y eso, y eso que tengo que, y cómo no me di cuenta, no pasa nada, no pasa nada, yo lo tengo en, 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 eso, no pasa nada, no me vas a estresar, me vas a juzgar 30 veces, no lo vas a lograr, pero, por qué me pasó, por qué no me mandaron a casa, bueno, ese es el otro, ese es el otro, este es el otro, lo dice que estamos dentro de la presentación, me importa, pero yo lo pago así, bueno, es lo único que tiene que amar, porque eso lo tiene, porque eso también se llama, y por qué te decías eso, yo no sé, yo no sé, yo no puedo hacer eso, yo no puedo hacer eso, pues, pues, te dice que no es, A todo lo que tú veas que puedes recoger, me recuerdo. Es que yo le meto, pero hay cosas que no me necesitan que yo no sé. ¿Cómo que? ¿Pregunta para acá? Yo llamo a la oficina hoy, dame esta. Yo voy a llamar a ver, ¿por qué se me hace? 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 Tengo otra cosa para decirte, negocio. ¿Por qué se me hace? 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 No, yo voy, yo voy, espérate. ¡Ey! ¡Que me quiera el personal! ¡Ey! ¡Ve acá! Espérate, no te vayas. ¿Por qué se me hace? ¿Por qué se me hace? Porque la cosa que yo te voy a decir, ahora mismo, fíjate que me quedé en blanco así, cae. Eh... Tengo como que apuntadas cosas. A ver qué. Porque yo cuando vengo aquí, me bloqueo. De tantas cosas que tengo. ¿Eh? Entonces en mi casa lo tengo todo clarito. Y cuando llego aquí, me bloqueo. Entonces lo que necesito, relajamos. Entonces, ¿qué tiempo me puedes dedicar allá? ¿Cuarenta minutos y una hora? Bueno, cuando yo llegué, entonces, lo que hacemos es eso, te dedico una hora, para que tú mire hablemos ahí. Eso es todo. Te da mi la huelpa, me chale con el carro ese. ¿Vas directo para allá o vas para allá? Voy a ir al negocio, me busco mi cartera, mi licencia, y voy a ir con el chofer. ¿Y, chofer no voy solo? Sí, pero yo estoy aquí sin la parota. Y capaz más algo de día, tú sabes que es lo que te pago. También se me va a dar ahí. Voy a esperar a que tú vengas entonces. Vale. Para yo seguir aquí vendiendo, porque si yo no estoy aquí adelante, no vengo. En serio, yo creo que venden mucho, porque tú eres bueno. Tú vienes. Pero bueno, Satanás. Tú también. Yo soy bueno. Yo soy bueno. Gracias por el diario. Mándate un bajo. De venga. Así que estoy medio a tu voluntad. Todavía. ¿Y eso? Claro. Cuando vengo, me siento, reflejo. Cosas que tengo que hacer, cosas que tengo que planificar, pero tú estás bien. Claro, estamos aquí. Sí, yo sé, yo sé. Esto no es... ¿Y la mujer trabaja también? Sí, muchas veces. Pero luego ahí, ya la vez que tiene los huevos, ya no está bien. ¿Eh? No, eh. No, eh. Nos mudamos, eh. ¿Ya se mudaron? Sí, ya se mudaron. Sí, ya se mudaron. No, ahora en... Un apartamento que lleva, hombre. Que ahí siento un apartamento. ¿Vamos a tratarlo? Sí. Cojones bien. Vamos a tratarlo. ¿De qué? Tres, cuatro. ¿Tres, cuatro? Como tres, cuatro, chicos. 1500, ¿qué es eso? Sí, con esas manos. Compadre, ¿Quieres que crías algo? Eh... Al año. Un ejemplo. Ese 1500 al año. Imagina tú que yo saqué la cuenta. Lo asmeo, que es caro. Era. Y yo con una... Mira. Con dos perritas. Mira. Con fulana y mengana. Porque cuando paga, los perritos, pagan la renta, y él los vive a recoger un mojóncito y hay agüita. Tío, ahí está ahí desde el fin. Pero para que tú veas ir a ese bien. Vale. Y son. Y son. Y son. Y son. Y son. Y son. En el año te voy a partir hasta tres veces. ¿Y el año te voy a partir? No. Y claro, no. Pero cualquier perrito vale. La llave, la llave. La llave. Aquí que sea... Orichao, como dices tú. ¿Es con papel o sin papel? No. Pero el perro es el mismo. Sí. Es bonito. Es el mismo. Es puy, el peluchito, el que es martí, el que es este, el que es el otro. El que tiene papel le vale cinco, y el otro vale mil. Así que... Yo te imagino. El que quiere perro no importa el papel. Porque lo quiere con una copa. No quiere con una copa. No quiere con una copa. Cualquiera. Yo, mientras más chiquitico, menos joven. Yo el que tengo es chiquitico, 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 pesados libres. Me parece un ratón. Ah, lo dices que gineas. No, un... Hockey, hooky, hooky, hooky. Hockey, hooky. Yo no lo busco. Yo no lo publico en el otro día. Pero el perro es usted. Sí, pero el mío yo no lo publico porque no lo voy a tener. Entonces... No, no. Ese es Boston Berry. Ese es atrás. Ese no es mío. Usted es una muchacha que le parió, pero esos perros son insoportables. Demasiado hiperactivo. Ese es un cabrón. Eeeeh, eso es un niño hiperactivo. Ah, coge. Pero... Pero barato, barato, barato. Tres cuartos. Tres cuartos. Tres cuartos. Tres cuartos. Tres cuartos. No entiendo. Tres cuartos. 1500 pesos. Hola, Pepo. Mándalo. Papi, ahí te traigo la bandita esa para acá. ¡Ah! Mira a ver ahí, Edgar! Una gente que está esperando aquí para llevarse otro. No sé cómo es el libro. Ajá. Sí, sí. ¿Dónde te lo vas, eh? Ahí, mira, en el taller ahí. En el mismo taller. ¡Máigle, Edgar! Sí. Ayúdame ahí con él, señor. Ya va aplicando para el bastamento. Maigle, el bastamento ahí, el bastamento ahí. El bastamento ahí. ¡Ah! Se ve aplicando ahí. ¡No, qué onda! ¡Pero, pero... No! ¡No! ¿No? Pero creo que... Está muy bien trabajo ahí en el... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿O qué? ¿Para qué? Eso está duro, duro por una vez. ¡Duro! ¡Chanchero! ¡Tres, cuatro! ¡Ay, carajo! Eso, algo... De aquí a lo que está... Es verdad, milagro. No sé, la gente. ¿Vamos? ¿Vamos? Te recuerdo, mami. ¡Uff! Yo quería estudiar eso. Ahí me han ido por... Y Fajaba, que ahí no estáis hasta ahora. Nada, ¿eh? ¿De una bala? Sí, nada. Quería hacerle otra cosita. Ponerlo... Ahí abajo. Que me supere... Por ahí. Me le doy otra cosita ahí. Pero allá ahí está como... Te lo han caminado allá, ¿verdad? Sí, yo. Me le doy otra cosita. Ahora quiero ver un género ahí, ¿sabes? Fajaba como... Sí. Y... Haciendo cosito. Estando limpio. Pero no estás poniendo nada... Eh... Así... Eh... No, estoy saliendo. Fue en... 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 ero y... ¿Cof... Cof... En... En... Ve... Gracias.